Pedro Acosta rebaja las expectativas para esta temporada, su primer año en MotoGP. En la Escuela de Formación Profesional Universae en Murcia ha recordado su presión por su debut en Moto2. Plantea una primera temporada en la categoría Reina de Aprendizaje y Evolución. Pedro Acosta está en casa, en Murcia. Este mediodía ha impartido una clase maestra a los alumnos de la Escuela de Formación Profesional Universae con los estudiantes de Electromecánica. El tiburón de Mazarrón ha compartido los secretos y las fórmulas para un trabajo codo a codo entre mecánico y piloto y ha aprovechado para rebajar sus expectativas de cara a su debut en la categoría Reina de MotoGP. Yo salte a Moto2 con mucha ilusión, pero también creo que con unas expectativas que no eran quizás irrealistas, pero no eran las adecuadas en ese momento. Entonces, es lo que te digo, ahora intentar tener los pies en el suelo, con calma y dando paso y evolucionando dentro de la categoría sin ninguna prisa, porque al final es lo que nos va a dar de cara a mitad o final de año ser competitivo en la categoría. Con respecto a sus principales rivales, le faltan dedos para contar las amenazas en su camino a los podios. Tan poca diferencia entre el primero y el último, que ya no es que uno sea mejor que el otro, pero ya es que las pequeñas diferencias de verdad marcan los resultados grandes y pasas de estar primero hasta el 15 y no coges punto. Entonces, tendremos que ir con calma y aprender de ellos, porque al final hay mucha gente con muchísima experiencia en la categoría y creo que son de ellos de quienes hay que echarle un poco más de juego. El doble campeón del mundo pide paciencia y recuerda que hace solo tres años también él estaba viendo el Mundial desde casa como un aficionado más.